Desperté esta mañana Se revivirá y ella ya está Más que un sentimiento De un vuelo en nuestra canción de ayer Me siento soñando Luego de un vuelo voy a marcharse Debo animarla a dejarse Tantas personas que vienen y van Rostros marchitos que el tiempo llevaba Aún yo recuerdo cuando divagaba Hoy un santa de cielo estimó Igual Más que un sentimiento Tengo un vuelo en nuestra canción de ayer Me siento soñando Tengo un vuelo en nuestra canción 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 Cuando cansado y con frío estoy Me escondo en el ritmo y olvido el día, yo sueño con ella, con sus ojos Abro mi libre y ella se esfuma Se esfuma Más que un sentimiento, todo lo de nuestra casa que oiré Me siento soñando, todo lo de nuestra mañana, yo sueño Me siento soñando 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 Me siento soñando